¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Distrito de Policía Cayambe, Pedro Moncayo. Muchísimas gracias a las autoridades locales acá presentes por acompañarnos en esta rueda de prensa que nosotros hemos solicitado y hemos solicitado para explicar a la ciudadanía lo sucedido el día de ayer en la audiencia de flagrancia y formulación de cargos que se realizaron en contra de algunos ciudadanos que son plenamente identificados por la ciudadanía cayambeña. Es algo que nos ha dejado bastante apenados, por decirlo menos, y es que para poder entender un poco el contexto de la situación me voy a permitirle redactar brevemente. El día de antes de ayer fue detenido acá en flagrancia, mientras unos ciudadanos, cuatro ciudadanos, tres ecuatorianos, un venezolano, salían de una casa, salían de un domicilio que le habían violentado las seguridades con una pata de cabra, forzaron las cerraduras, ingresaron al domicilio y se sacaron algunos electrodomésticos. En ese momento fueron interceptados por personal policial, fueron detenidos en flagrancia, trasladados hasta acá el distrito y se les convocó justamente a los medios de comunicación para que nos ayudaran a difundir las imágenes y poder tener más denuncias o poder conocer más afectados por parte de estos ciudadanos. Han sido plenamente identificados en las redes sociales, hemos visto, y también en la fiscalía. Nosotros después de esto hemos revisado los procesos judiciales que tienen estos ciudadanos y tienen entre los tres ciudadanos ecuatorianos, porque uno de ellos les mencionaba es extranjero, es venezolano, tienen unos antecedentes que pasan desde robo por sustancias hasta asesinatos. Esos son los tres ciudadanos que fueron detenidos acá en el cantón de Cayambe y entre los tres suman 18 procesos judiciales. 18 procesos judiciales. Y estas personas que fueron detenidos acá el día de ayer salieron en libertad. Entonces, lo que nosotros como Policía Nacional entendemos que es legal el procedimiento, claro que sí, pero nosotros sí resaltamos la participación tan activa de la Defensoría Pública. Es realmente sorprendente cómo es que dos defensores públicos, el doctor Pablo Barragán y el doctor Jorge Morocho, los dos defensores públicos para defender a estos tres presuntos delincuentes. Y me voy a seguir refiriendo así porque todos tenemos acá la presunción de inocencia. Sin embargo, estos inocentes, como ya les he indicado, tienen más de 18 procesos judiciales entre los tres. Con esta participación tan activa de Defensoría Pública, debo reconocer y agradecer el trabajo del doctor fiscal, el doctor Juan Carlos Núñez, debo reconocer y agradecer el trabajo del doctor Juan Carlos Núñez.